conozca este tipo de información a aquellas personas que quieren realmente porque repito esto es más complejo y si usted conoce esto, si usted sabe de esto, ¿me entiende? Tienen no solamente, bueno, tienen un pie, sino tienen, bueno, kilómetros de ventaja ante otros jugadores y los jugadores que conocen esto y juegan por pareja aún saben estas cosas y de paso juegan bien, es muy difícil que usted le gane, muy difícil, muy difícil y si a eso le agregamos las otras señas que hablamos en el video, en el video anterior, en el primer video, si hablamos de las señas del primer video y si eso hablamos, las señas del segundo video, perdón, y si hablamos de las ventajas que hacen en el primer video, del empalme, del barajo, de todas estas cosas que ellos hacen, ¿cómo le gana usted a una persona así? ¿cómo le gana usted a una pareja que juegue de esa manera? Ni que usted sea un genio en el dominio puede ganarle a alguien con todo ese tipo de habilidades y créame que en las federaciones hay jugadores con todo este tipo de habilidades y que de paso juegan bien, que de paso juegan bien, que son excelentes jugadores, muchos de ellos son hasta maestros jugando este juego, entonces imagínense, juegan bien y de paso tienen todo este arsenal de ayudas, ¿cómo le gana usted? Bastante difícil. Entonces con esto cerramos el video número 4 de la temporada número 4 y ya para la próxima, el próximo, el último video del video 5 voy a tratar de hacer varios ejemplos de todo lo que hemos visto para probarlo usted, usted mismo se ponga a prueba a ver si usted, cuando yo le haga todas las cosas que voy a hacer, usted ve si si capta todo el sistema y las señas y todas las cosas para ver si usted ya empieza a darse cuenta fácilmente de todo lo que hemos estudiado en esta temporada 4. Un saludo, un abrazo a todos y les deseo.